Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también Pazman, vos también la tenés adentro.